¡Hola chicos! Bienvenidos a Dibuja Fácil, hoy en este vídeo te voy a enseñar a dibujar un lindo gatito kawaii. Vamos a comenzar como de costumbre con una de sus orejas, como se puede ver, por ahí hacemos la cabecita, aquí va a estar el resto de su cuerpo, una de las patitas, hacemos los deditos, aquí estamos trabajando principalmente la zona baja de su cuerpo, hacemos esta otra patita que está un poquito por encima de la que ya hicimos, por ahí, seguimos haciendo nuestro dibujito, como pueden ver ya tenemos la primera idea de cómo va a ser nuestro gatito kawaii, vamos haciendo aquí la otra pata, las patas traseras, están por ahí, muy bien, hacemos ese movimiento, lo unimos ahí abajo, aquí estamos agregando su colita, por ahí, hacemos esas líneas, trabajamos un poco más las patitas, vamos perfeccionando algunas áreas, estamos añadiendo alguna especie de pelaje que lo rodea a nuestro gato, ok, cuando ya tenemos esto, vamos a comenzar a ubicar los elementos ya de su cabeza, aquí estamos trabajando su boca, con esa típica forma que se puede ver de los gatitos, hacemos los ojos, por ahí, hacemos la zona de adentro, la ceja, la nariz triangular, y hacemos el otro ojito, tienen que intentar de que nos quede parecido un ojo respecto al otro, por ahí, la cejita, los bigotes, que son tres por lado en este caso, tres, y vamos a seguir agregando detalles a la oreja, junto con la otra parte de la cabeza, que obviamente es la otra oreja, seguimos ahí, lo unimos en el centro, y la lanzamos hacia ella, ahí tendríamos las dos orejas, y tendríamos nuestro dibujo totalmente listo, prácticamente para comenzar a trabajar con el tiralíneas encima de todo lo que ya hicimos, entonces vamos a empezar a trabajar con esta línea, remarcando todo lo que ya hicimos previamente, por ahí, vamos de esta manera, muy bien, vamos rellenando estos espacios, vamos remarcando, si se dan cuenta la línea no es totalmente recta, sino que va tomando distintas direcciones, eso es lo que nosotros utilizamos para dar la sensación de que hay pelaje en nuestro gatito, ok, entonces ustedes tienen que ir trabajando con esas líneas, como se pueden ir viendo, ahí en las patitas, en la cola se ve sobre todo, y justamente lo estamos haciendo aquí en la cabeza, entonces van trabajando como líneas que van cayendo, y ahí van a conseguir un pelaje más o menos bonito, hacemos los ojos, por ahí, los remarcamos, llenamos de negro las pupilas, hacemos las cejas, la nariz, la boca, los bigotes, y estaríamos prácticamente terminando, hacemos unos puntitos también ahí en los bigotes, para darle un toque, y que se vea mejor, vamos remarcando también las patas, por ahí, muy bien, vamos remarcando ahora un poco más las orejas, dándoles algo más de sombra, podemos corregir con el lápiz y el blanco, si es que tenemos algún error, y además yo lo utilicé para darle alguna especie de brillo en los ojos, y como pueden ver, finalmente nos queda así nuestro gatito, y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos, no duden en seguirme en Facebook, Instagram, aquí tienen el link al video anterior, y nos vemos mañana, chao.